¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo para hacer el Viernes Santo, algo con pescado que nos encanta en casa. Les voy a hacer budín o terrina de pescado, como quieran llamarle, de pescado y espinaca. Van a ver, queda deliciosa, es re natural porque ni siquiera huevos lleva. Les va a encantar. Lo voy a acompañar con unas papas a la Provenzal y unos espárragos al vapor. Después si quieren les pongo la receta de las papas a la Provenzal. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar conmigo hoy. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Y acá les muestro los ingredientes para este budín de pescado o terrina de pescado, como quieran llamarle. Vamos a precisar pimienta negra, sal, nuez moscada, morrón multicolor 1, una cebolla, 500 gramos de pescado blanco. Yo no uso tilapia, infórmense sobre la tilapia y no la van usar nunca más tampoco. Uso este, ya les voy a mostrar. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Está muy bueno. Voy a usar un paquete de espinaca congelada y drenada, perejil y zanahoria, una cortada en bastones. Es todo lo que van a precisar para este delicioso budín de pescado. Bueno, vamos a empezar. Acá ya corté la espinaca bien chiquitita. Recuerden que es congelada, si no cocinenla antes de cortarla. La cocina. Y le sacan bien el agua. ¿Ok? Y ahora vamos a cortar el pescado lo más chiquito que podamos. No les aconsejo pasarlo por la picadora porque quedaría muy deshecho y muy pastoso y no serviría. Ok. Es una preparación que con la misma gelatina que guarda, que larga el pescado, se va a unir todo. No precisa huevo, no precisa nada. Ok. Ahí tengo una olla con agua hirviendo y la parte de arriba de la misma olla para hacer al vapor las zanahorias y los espárragos que voy a usar para la guarnición. En el horno tengo papas a la provenzal. Después les voy a hacer un video con eso. Cortito nomás. Pero si no, este video sería muy largo. Vamos a cortar todo el pescado. La sartén ya caliente para rehogar la cebolla y el morrón. Vamos a bajar un poquito para que no se nos queme la cebolla. Y la volcamos. Toda de una. Y enseguida el morrón. Ok. Y eso va rehogado. Es una cosa bastante natural, sana. Queda deliciosa parte. La mezcla de gusto es re rico. Sigo cortando el pescado, lo más chiquito que pueda. Y lo vamos volcando en el bowl con la espinita. Es una cosa deliciosa para el viernes santo. Nosotros nos encanta. Esta semana voy a ver si les hago dos recetas de pescado. Así. Igualmente hay recetas de pescado en mi lista de reproducción. Ok. Hay una pasta muy deliciosa. Dos pastas muy deliciosas. Esto ya está para poner la zanahoria a hervir al vapor. Y en unos minutitos voy a poner unos espárragos también para acompañar esta comida. Todo hervido al vapor al natural. Sigo cortando. Haciendo la cebolla y el morrón. Las zanahorias y cortando el pescado. Y vuelvo. Bueno. La cebolla y el morrón es temperatura ambiente ya. Ya enfrió. Así que vamos a ponerlo al pescado. Ya mezclé bien mezclada la espinaca. Bueno. Le agregamos la cebolla. Ahora le vamos a agregar el perejil. Bastantito. A mí me encanta con bastante. Eso es a gusto de cada uno. Y vamos a mezclar. Vamos a ponerle la sal. La nuez moscada. Y la pimienta. Si le quieren poner algún otro picante, pueden. Eso como siempre les digo, es a elección de cada uno. Y así nomás, ya está listo. Sin huevo, sin pan rallado, sin nada. La misma gelatina del pescado al cocinarse, lo va a pegar. Cuando ya la parte de abajo está bien presionada, vamos a hacer esto. Guardé un poquito de espinaca y la congelaba. Entonces vamos a tratar. Si tienen las hojas frescas, es mucho mejor, obvio. Yo me tengo que arreglar con esta que tengo. Que la voy a tratar de rodear la zanahoria cocida al vapor. Voy a tratar de cubrirla con la espinaca. Ok. La ponemos así, en el medio del budín. La cubrimos con el resto de la espinaca. Y aparte que le dé otro gustito. Queda precioso el contorno. Bueno, ahí más o menos cubrí. Y vamos a poner el resto de la preparación encima. Acá tengo los espárragos cocidos al vapor, también para acompañar. Y vamos a poner el resto de la preparación. Tratando de que no se mueva lo que armamos. Cubrimos primero esa parte. Así queda ya fuerte. Ok. Y presionamos para que se una toda la preparación. La que pusimos antes y esta. Apretamos bien la superficie. Así queda bien parejita. Bien parejita. Y lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Ahí ya está listo. Y va a un horno. 350 Fahrenheit. Que son 175 por 40 minutos. Al horno. Sin tapar, sin nada. Así como va. Ok. Les muestro el budín o terrina de pescado terminado. Con las papas a la provenzal. Y el espárrago que hice al vapor. El aroma es delicioso. Miren como queda armadito el budín. Sin huevos, sin nada. Queda perfecto. Espero que les guste. Bueno, espero les haya gustado la propuesta de hoy. Es una cosa deliciosa. Bastante sana. Para comer el viernes santo o el día que ustedes quieran. Queda deliciosa, deliciosa, deliciosa. Ya vieron que queda armadita. No precisa huevos, no precisa nada. Así que espero que les guste. Les mando un abrazo enorme para todos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias.